de nuestra provincia, la compañera Yanexi Terry Gutiérrez y también la compañera Caridad León, subdirectora de Educación aquí en Granma. A partir de este momento estaremos conociendo las principales medidas que se comienzan a aplicar en nuestro territorio. Vicegobernadora, buenas tardes. Buenas tardes a usted, Yunel, a los compañeros y compañeras presentes en el estudio, a nuestros televidentes. Tal y como se ha estado informando, ha sido necesario adoptar un conjunto de medidas en nuestra provincia que inicialmente no han estado previstas en una etapa de nueva normalidad como en la que nos encontramos, pero nosotros necesitamos hacer todo porque nuestra provincia pueda mantener la estabilidad epidemiológica que hoy tiene, aun cuando han incrementado el reporte de estos casos confirmados. Una seria situación epidemiológica la que tiene el país y una seria situación epidemiológica la que también tiene Granma, así tenemos que asumirlo. No podemos pensar que porque hoy nuestra provincia tiene una de las tasas de incidencia más bajas del país, no se puede transformar esa situación en negativo si nosotros no somos lo suficientemente responsables. Y cuando hablamos de responsabilidad, tenemos que enfatizar en una responsabilidad colectiva, pero es una responsabilidad colectiva que se alimenta, se nutre de la responsabilidad individual. Recientemente en reunión del grupo de trabajo conducido por nuestro primer secretario del partido en la provincia, el compañero Federico Hernández Hernández, se ha dispuesto que sin renunciar, reitero, a esta etapa de nueva normalidad, asumamos un conjunto de medidas que corresponden a otras etapas y fases. La prioridad en nuestra provincia, en este momento que nos encontramos, es una, y es no retroceder a otras etapas, podernos mantener en la nueva normalidad, porque debemos ser todos conscientes lo que significaría en este momento de tantos procesos que estamos asumiendo que son decisivos para los destinos de nuestro país, del desarrollo económico, del desarrollo social, de la calidad de vida en nuestra población, lo que significaría entonces tener que paralizar la actividad productiva y de prestación de los servicios, porque nuestra provincia tenga que retroceder a una etapa de transmisión autóctona limitada, que es lo que queremos evitar por todos los medios. Nosotros, reiterar, ya lo han hecho las autoridades sanitarias y sabemos que en su momento se va a retomar, este es un espacio que estamos teniendo también todos los días de análisis, el puesto de dirección en la Dirección Provincial de Salud y también el Grupo Temporal de Trabajo, donde día a día estamos tomando todas las decisiones a partir de la información que ofrecen los territorios con casos confirmados en el día. Estas medidas nosotros queremos reiterarlas, porque para lograr esta estabilidad, que estamos pidiendo y que además necesitamos, tenemos que llevar en cuenta dos aristas esenciales. En primer lugar, la elevación de la percepción de riesgo de nuestra población y elevar percepción de riesgo sin entrar en pánico, porque el pánico nos paraliza, sí que la población sienta miedo de contagiarse, porque hoy cada vez más esta enfermedad está evolucionando a modos muy complicados, se agravan los cuadros de salud, seguimos todos los días la información del doctor Durán y hemos visto que ya la gravedad y el estado crítico no es exclusivo de personas de edades avanzadas, ya hemos tenido pacientes graves que son jóvenes, es lamentable observar todos los días cómo se reportan casos confirmados en embarazadas, en niños hasta menores de un mes de nacido y uno se pregunta cómo es posible una irresponsabilidad tal que personas tan vulnerables hayan sido expuestas al contagio y de hecho se hayan contagiado. Para elevar la percepción del riesgo, nosotros también hemos evaluado dos componentes esenciales. Estos mensajes, la información que tenemos que estar trasladando a diario y que no solo debemos involucrar a los medios de comunicación masiva, ese mensaje directo de la propia familia que le llega incluso más a las personas y lo otro tiene que ver con la exigencia sanitaria, exigencia sanitaria que no es solo la labor de los cuerpos de inspectores, cada uno de nosotros tiene que constituir su propio inspector y que yo me pueda llamar la atención en mi modo de actuación incorrecto y poderlo rectificar. Son determinantes un grupo de medidas que las vamos a reiterar. En primer lugar, el uso permanente y correcto de el nasobuco. Ya no es que en la nueva normalidad el nasobuco exclusivamente se usa en lugares de concentración, no en todos los lugares. Si usted está fuera de su vivienda, está fuera de un local donde usted trabaje, si allí permanece solo, usted tiene que usar correctamente el nasobuco. El distanciamiento físico, usted llega a una cola, sabemos por supuesto, las necesidades, todos las enfrentamos, hay que ir a realizar las compras, pero usted preguntó el último, usted no tiene por qué quedarse ahí en una aglomeración. Además de este propio distanciamiento físico, el lavado frecuente de las manos, la desinfección de superficie, una de las medidas que estamos incorporando ahora en esta etapa de nueva normalidad son acciones de desinfección profunda en aquellos lugares que sabemos que han tenido concentración de personas, dígase mercados agropecuarios, bodegas, instituciones sanitarias, las propias terminales, y esto se va a estar realizando. Cuáles son las medidas que ya comenzamos a poner en práctica desde el día de ayer y algunas de ellas van a ser muy bien particularizadas por la directora provincial de salud y la subdirectora de educación porque de hecho educación es uno de los sectores que ya las medidas comienzan a aplicarse a partir del lunes y es bueno que la familia la conozca ahora de forma directa. En primer lugar ya nosotros activamos por la propia situación epidemiológica de provincias en el país y las provincias vecinas, principalmente Santiago de Cuba, hemos activado con 24 horas de funcionamiento nuestros puntos de control sanitario en los cierres de frontera con otras provincias. ¿Qué se va a hacer allí? Allí se va a pesquisar toda la persona que entre a la provincia y se va a exigir que el que venga de un lugar hoy con transmisión autóctona debe traer la autorización para entrar a Granma y debe venir con una causa muy justificada y por ende toda persona que va a salir de Granma a otras provincias para poder pasar por esos puntos debe llevar un documento que lo autorice, documento que en este momento se está emitiendo en el puesto de dirección de la empresa provincial integral del transporte y que ellos ahora están asumiendo un grupo de mecanismos para que las UEB que tienen en los municipios también puedan emitir este documento porque no es lógico que una persona que va a viajar de Cautocristo, Río Cautos, Iguaní, por ejemplo, tenga que venir a Bayamo para después regresar. Ahora no es llegar y deme un documento que yo voy para Santiago. Usted tiene que demostrar que su causa de viaje fuera del territorio de la provincia es muy justificada y sabemos cuáles pueden ser las causales de justificación. En este sentido también le pedimos a todos nuestros televidentes, al pueblo de Granma, ser rigurosos. Si no es necesario usted recibir un familiar que venga de una de estas provincias por una causa que no sea extremadamente justificada, no lo reciba. Y si lo va a recibir, tanto él como las personas que están en la vivienda tienen que someterse a ese régimen de aislamiento. Solo así nosotros podemos contener la situación y evitar que la provincia salga de esta etapa de nueva normalidad. Decirles además de esta medida que ya se dispuso la reducción para el funcionamiento de todas las instituciones que hoy prestan servicios, fundamentalmente servicios gastronómicos, servicios recreativos a un 50% de su capacidad con un horario extendido. ¿Por qué con un horario extendido? Porque en el caso de unidades gastronómicas pueden prestar servicios más de una vez para que no se afecte la capacidad de elaboración que hoy tienen y de ofertas a la población, pero siempre extremando estas medidas de distanciamiento. En el caso, vicegobernadora, de las unidades de gastronomía al 50%. Ya tenemos la experiencia en la etapa epidémica, funcionaron en algún momento también al 50%, o sea que no es nada nuevo para gastronomía ni para nosotros cuando vamos a asistir a una de estas unidades. E igualmente tienen que seguir incentivando todas las modalidades de las ofertas para llevar también de la prestación del servicio a los domicilios. En aquellas unidades donde también se reciben, por ejemplo, presentaciones artísticas, que hay que disminuir el impacto de esos espectáculos musicales o de otra índole que para nada puedan representar entonces un riesgo en la adopción de estas medidas. Hemos estado siendo muy rigurosos en la protección que debemos tener en aquellos centros que hoy tienen personal vulnerable. Díganse instituciones asistenciales, las escuelas. Hoy los niños hay que recibirlos a la entrada de las escuelas, los padres, la familia. No hay por qué entrar al interior de un círculo infantil de las escuelas. Luego es una medida que se vulnera, pero ahí mismo podemos tener el riesgo y esto hay que evitarlo por todas las vías. Hemos decidido aplazar todos los eventos que no sean impostergables y que puedan generar aglomeración de personas para evitar por esta vía también el contagio. Y en este minuto, como te decía, hay un grupo de medidas que se están implementando. La transportación masiva sí se mantiene con el total de la capacidad por las propias situaciones que enfrentamos, pero sí con mayor rigor en todas las medidas en el índole sanitario. Le pedimos en este sentido a toda la población que exista comprensión y que se colabore. Solo así nosotros vamos a poder tener éxito en esta etapa. Y no quería dejar de decir que tenemos a las direcciones de trabajo, tanto en la provincia como en los municipios, revisando aquellas entidades que incorrectamente abandonaron la puesta en práctica de modalidades de trabajo a distancia, dígase el teletrabajo u otras que existen y que esto evita que estén personas, trabajadores que no deben estar hoy en los centros y que la labor la pueden realizar desde sus hogares. Gracias, vicegobernadora. Con usted volveremos en los próximos minutos a través de nuestro panel informativo especial, hoy dedicando esta primera parte a las medidas de enfrentamiento a la COVID-19 en la provincia de Granma. Hacemos un alto, una pausa y al regreso vamos al diálogo con la Dirección de Educación y Salud Pública. ¡Gracias!